No cae, no cae, no cae, no cae, no cae. ¿Qué? No, oye, mala es la mía. No cae, no cae, no cae, ñero, no cae. Cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae. Y ahora sí, escuchar musiquita para que me bote en mi liga. No cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae. Vamos a calmarnos acá, vamos a explicar. Buenos días, oyente de Caracol, ha habido una muy fuerte explosión, primero sentimos en el piso de Caracol, en una especie de... Si usted me pedí en el piso, Carlos simbró el piso, y luego la explosión fue muy fuerte, estaba Alfonso presentando a su presidente de la cámara, como podemos hablar. Nuestros periodistas ya están buscando el lugar, ha sido una muy fuerte explosión lo que se ha sentido, no sabemos el origen. Y las autoridades de policía han sido enteradas inmediatamente, y evidentemente no conocemos el origen de la misma ley, ni la playa que ha tenido ocurrido. 7 de la mañana, 33 minutos, aquí Caracol está ubicado en la calle San León, en carrera octava, y en este momento nos encontramos en el cuarto piso. El tortazo ha sido violento, ha sido saturado en la estructura, y en este sector estamos averiguando exactamente qué fue lo que ocurrió, y ahora las autoridades están avisando al lugar donde pudo ocurrir esta explosión. Si, podemos describirles un poco a los oyentes de Caracol, realmente lo que sentimos, nosotros como dice Juan Darío, estamos en el cuarto piso, lo primero que sentimos es que el edificio nuestro de Caracol se levantó hacia arriba, y posteriormente se sintieron dos cimbronazos muy fuertes hacia los lados, tanto que pensamos en un momento que podía ser un terremoto, pero pues como alcanzamos a escuchar una explosión, pues creemos que fue algo realmente muy fuerte, muy muy fuerte aquí en el centro de la ciudad de Bogotá. ¡Atención! 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 ¡Mucha atención! Se acaba de producir una enorme explosión en las inmediaciones del Departamento de Seguridad al occidente de Bogotá, al parecer como consecuencia del estallido de un carro bomba. Los destrozos materiales se estiman que alcanzan a por lo menos tres manzanas a la redonda, y desde ya las autoridades piensan que hay por lo menos un centenar de heridos. Juan Darío me encuentro acá en el interior de las dependencias de las graves destrozos, sufrieron 10, 12 pisos de esta edificación sobre el costado oriental de la avenida 27, un tráter aproximadamente de 30 metros de radio de acción por 10 de profundidad. Varios empleados resultaron heridos y están siendo evacuados todavía a esta hora en las ambulancias de la Policía Nacional, de la Cruz Roja, de los Seguros Sociales. La ola de terror que se extiende sobre Colombia en 1989 continúa. Por favor, se les pide a los familiares de los empleados que se abstengan de trasladarse a las instalaciones. Todos los heridos han sido evacuados a diferentes hospitales del país. Por favor, les sugerimos, les rogamos que nos acerquen. Estamos en una nueva situación crítica. Repito, por lo menos un centenar de empleados ya resultaron heridos, ya fueron evacuados a estos diferentes centros hospitalarios de la capital de la República. ¡Ayúdale! ¡Ayúdale ahí! ¡Lo que sé! ¡Qué desastre! ¡Dios mío! Alejandro, ¿qué le pasó a Natalia? ¡Yo me he visto, me he visto, me he visto! ¡Oye! ¡Llámate ahí una ambulancia, oye! ¡Me llevó a aclaro, mi general! ¡Me llevó a aclaro! ¡No sabía yo no íbamos a aclarar! ¿Qué pasó con la ambulancia, oye? La policía, por favor, donen picas y palas porque se ha iniciado la remoción de escombros del edificio Para tratar de encontrar a las personas que allí eventualmente se encuentren heridas, atrapadas en esta edificación José María, permítame un instante, señor alcalde de Bogotá, ¿qué informe tiene usted a esta hora, 8.15 de la mañana sobre atentado? Bueno, al parecer hemos dialogado con los organismos de seguridad y por las informaciones que nos han venido dando hasta el momento Parece que es una bomba de muy alto poder explosivo, al parecer fue un camión que fue localizado en el costado oriental del edificio Se calcula que podía ser una bomba, son datos que están confirmando entre 80 y 100 kilos Obviamente es la bomba más grande que se ha localizado en la ciudad Al parecer sí hay víctimas, se está haciendo una evaluación Bueno, a ver si dicen algo del Peraza General, jefe, resultó nuevamente leso de esta circunstancia Repito, Muriel Peraza salió con vida del atentado Esto nos lo acaba de confirmar el coronel Manuel Antonio González Enrique Nosotros mandamos un arrume de huevones a Bogotá, eso fue lo que hicimos Tres, topo, tres y huevotas bombas Y no le tocamos un berraco pelo, no jodas Increíble que nosotros hagamos todo este esfuerzo Invirtamos todo este tiempo y toda esta plata para que salgan con una huevonada así Que le quede muy claro a esos muchachos que aquí nadie les va a pagar un solo peso porque no hicieron nada Nada, no salieron con nada Por mí no hay ningún problema, patrón Pero ¿quién le va a decir a ellos que nadie les va a pagar? ¡Pero yo les digo! ¡Tráiganos aquí que me cobren! Yo les digo ¿Cuál es el berraco problema? Yo les digo Pablo, calmate hombre Con un bombazo de esos, así no haya caído pera Esa hermano lo que tienen son muertos para contar pues Ahora lo único que nos falta es que en la lista de muertos no estén el par de huevones que están vinculados con el proceso de Galán Eso a estas alturas del partioso ya no importa Claro que sí importa Pedrito, claro que sí importa Porque ellos pueden acusar al mariachi y de paso nos untan a nosotros también ¡Suscríbete al canal!